Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque esta es la famosa alimentación escolar que el gobierno está entregando en las escuelas del país para los más pequeños, fundas de granola que más bien parecen cuáquer seco y sin sabor de peso 30 gramos, un bocado a cambio del multimillonario contrato a la empresa, el ordeño a la que el gobierno designó para proveer la alimentación escolar, la vergüenza total, la asquerosidad que están recibiendo los más pequeños, leches caducadas y granolas sin sabor, lo curioso es que en las funditas se puede leer el nuevo ecuador y ni hablar del costo de estos productos que en el mercado cuestan 25 centavos, en el gobierno los compran a 40 centavos, un sobreprecio increíble en manos de novita elaborado por el consorcio lordeño y cuyos accionistas figuran personajes como la tía del presidente Isabel Novoa y algunos de sus ministros incapaces e ineptos, a los pobres les quieren dar migajas y sobras mientras ellos se llevan jugosos contratos a cambio del bienestar del pueblo ecuatoriano, que opinan ustedes, creen que es justo que les entreguen esta basofia a los más pequeños del país, este es el famoso desayuno escolar del que tanto habla el gobierno y por el cual quieren quitar los subsidios supuestamente para seguir fortaleciéndolo, no será más bien que quieren seguir fortaleciendo sus bolsillos, ustedes que opinan, recuerden suscribirse en mi canal de youtube, estamos como crazy ecuadorian en tiktok, pueden seguirnos como arturo reporta, ese recuerden que la verdad nos hará libres. El presidente Daniel Novoa en su afán de seguir con la corrupción ahora está atacando el plan de alimentación escolar de los niños del ecuador comprando productos con sobreprecio, como lo demuestra el tuit la asambleísta Anita Galarza, el cual va a conocer el precio que se compra un yogurte en el supermercado y otra que está vendiendo en el desayuno escolar, esta es la corrupción que está en este momento acampando en el ecuador donde empresas afines a familiares de Daniel Novoa han cogido contratos de alimentación tanto en cárceles como desayunos escolares para su beneficio personal. Lo que antes se entregaba a la factoría vaya a ver usted quien entrega, yo sorpresa, quien entrega, el ordeño, ya vamos a hablar de eso. Esa compra que le hacen de 11 millones de dólares es momentáneas, temporales, para dos o tres meses. A la par convocan a un gran concurso, decenas de millones de dólares, en un concurso para proveer de desayunos escolar el resto del año y ahí la factoría no puede participar y no puede participar porque evidentemente está bloqueada en el CERCO, bloqueada ilegalmente sin ninguna causa porque no hay ninguna sanción, no hay nada contra la factoría, más que las declaraciones que he dicho. Y entonces viene el día de ayer y yo sorpresa, hicieron el concurso, adjudicaron y quien cree que gana, gana la compañía el ordeño. La pregunta es y es quien es el ordeño, quienes son, pues hay varios accionistas, entre ellos los más importantes son señores Grijalva de Cuenca, Cuenca, la ministra de Educación es Cuencana, el ministro de Economía es Cuencano, el asambleísta que demandó a la factoría es Cuencano, es decir, los Cuencanos alineados para sacar a la factoría, para darle un contacto millonario a una empresa Cuencana. Pero en esta empresa el ordeño, junto con los señores Grijalva, muy conocidos en Cuenca, bingo, también es accionista doña Isabelita Novoa y también son accionistas los primos del presidente. ¿Qué dice la ley de contratación pública? Que está prohibido, se llaman inhabilidades generales, está prohibido contratar con los familiares del presidente de la república, ya sea directamente, es decir, si don Isabelita Novoa va y ella firma los contratos, o indirectamente, cuando son accionistas de compañías. Esto es prohibido por la ley, sin embargo, se ríen de la ley y adjudican un contrato millonario y con un detalle importantísimo, con el precio de desayuno escolar más alto. Y ese precio más alto de lo que venía rigiendo hasta ahora, significan decenas de millones de dólares. Entonces estamos ante un atraco prefabricado, construido y desgraciadamente yo he tenido que denunciar como un caso de corrupción demostrado, probado. Aquí no hay elucubraciones, aquí no es que mañana viene alguien y dice no, yo creo que tal compañía está vinculada con narcotráfico. No, no, eso es irresponsable. Y ahora sabemos que las declaraciones del presidente de la república fueron dadas en una línea para descalificar a la factoría y permitir que la empresa de sus familiares se lleven un jugoso y millonario contrato. Eso se llama corrupción.